Hola, soy Carol de Talleres Infantiles Barcelona y hoy os queremos presentar esta nueva manualidad, que es un cojín con fieltro en forma de sol. Necesitamos fieltro de dos colores, amarillo y naranja, un plástico, una bandeja, ligeras, lápiz, relleno para el cojín y hemos cortado las caras. Entonces, tenemos con la bandeja redonda sobre el fieltro, marcamos, ya lo tenemos marcado y cortamos la redonda. Bueno, pues cuando ya lo tenemos todo el borde cortado, vamos haciendo nudos, cogemos la tira de arriba con la de abajo y hacemos un nudo. Y seguimos con el siguiente, la de arriba con la de abajo. Por eso va bien dos colores, así se distinguen. Vale, cuando tenemos todos ya prácticamente todos los nudos hechos, dejamos un trozo por abrir para meter el relleno. Y vamos poniendo. Tampoco hace falta poner mucho, pero bueno. Más o menos. Y seguimos cerrando. Vale, hemos puesto todo el relleno y cerramos. Nos queda ya el último nudo. Y ya, ahora solo ya nos queda decorarlo. Con fieltro rosa, ya he cortado los mofletes que irían aquí, los ojos y la boca. Y lo pegamos con silicona fría, líquida. ¡Vamos! ¡Vamos! y ya está ya lo tenemos listo esperamos un poco a que se seque la silicona esperamos que os haya gustado y podéis seguirnos a través de facebook la web instagram youtube darle a un like si os ha gustado y suscribiros a nuestro canal gracias